Adentro, adentro, adentro Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira al cielo, se mira al cielo Y en tus lagrimitas se mira al cielo, se mira al cielo Como dos estrellas, brindando de una Descompen todita, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Adentro, 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 adentro Acala en mis sueños, es volverte a ver De una distancia, de un buen sueño, de un poco Voy a buscar, de un calentín, para repite Segunda, segunda, twice Des fadedinto Adentro, adentro, adentro Dañoro tu pelo, también Y celoso, no vuelvas recuerdos Huego y ferrosos, Huego y ferrosos Muy terrupción Adentro, 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 adentro Mi boca, mi boca llenita, vayas en mi lugar Le vuelan pañuelas, los cantores, los cantores Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca Vaya a la vida, mi sueño, es volverte a ver La distancia, mi corazón, es volverte a ver Mi boca, mi boca, mi boca, mi boca